Buenos días Endurator Vamos a empezar con el sorteo Deciros que no lo puedo hacer en directo, no me deja Entonces lo voy a grabar y lo subo directamente al canal para que lo veáis De todas formas es el ganador, ya me pondré yo en contacto con él para enviarle el kit de luces Bueno pues vamos a ello, deciros que muchas gracias a todos Por haber comentado en el vídeo Y mucha suerte también a todos, vale Bueno Es el momento final Copiamos Le damos Vale Aquí está el vídeo Y aquí es donde va a salir el ganador Lo dicho Que gracias a todos por participar Y espero que Lo dicho Gracias a todos por participar, por suscribiros al canal Y espero que sigáis viendo nuestros vídeos Y que os sigan gustando Bueno, vamos a darle aquí Y veamos a ver quién es el ganador 3, 2, 1 Vale Pues el ganador es Caos Adrián Es el que se ha llevado el kit de luces Vale Caos Adrián No te preocupes que me pondré en contacto contigo Y veremos a ver cómo lo hacemos Muchas gracias por participar Y nos vemos Muchas gracias por participar Y nos vemos en un siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo